Hola familia, buenos días, feliz mañana. Bueno, vamos llegando a este encuentro de los martes y los jueves a las 7 de la mañana. Hoy nos acompaña un buen clima que nos permite estar afuera. Bueno, voy a corregir, buen clima son todos. Un buen café, con este frío me acompaña hoy. Y mientras van llegando, les voy respondiendo cositas que me han preguntado. Acerca de la publicación donde ya anunciamos nuestro próximo taller, Volver a Empezar. Eso es lo que hay. Nuestros invitados son, como ustedes, muy especiales. Vamos a tener la compañía de Johanna Bahamón, quien es una niña que se dedicó a un trasfondo social muy profundo, intenso, interno. Porque lleva muchos años, muchos años visitando las cárceles de Colombia y haciendo un trabajo interno allí con los internos y con las internas. Creyendo en las segundas oportunidades. Y de eso se trata nuestro taller, Volver a Empezar. Segundas oportunidades que necesitamos todos. Ya les voy a hablar más de fondo mientras van llegando. Y los voy saludando a la luz del sol. Una mujer hermosa que está en Nuevo México, que nos acompañó en el primer programa de Entrenar tu Alma. Ya vamos para el cuarto. Es otro de los anuncios que les voy a hacer hoy. El 24 de mayo empieza el cuarto grupo de Entrenar tu Alma. Y por aquí está una mujer mexicana que nos conoció a través de estos encuentros por la mañana. Y hizo ella parte del primer grupo de Entrenar tu Alma. Y sigo saludando a gente por allí. Mientras les voy contando quiénes más van a estar en ese taller, volver a empezar. Felipe Arias. Un hombre de mucha fe. Un hombre que a través de sus ojos irradia mucha paz, tranquilidad. Es un caballero. Es un comunicador, un periodista, presentador de noticias en Colombia. Un gran amigo. Lo visitó un colapso de salud. Mucho trabajo. Yo sé que Felipe estaba muy ocupado. Y lo golpeó un infarto casi fulminante. Él nos contará la historia. Pero creo que por allá estuvo cerca a las barbas de San Pedro. Y nos va a contar su historia de resiliencia. De cómo es de levantarse con una charla lindísima acerca de los valientes. Que es su inspiración. Porque es el director del programa Valientes. En el canal RCN y RCN Internacional para Colombia. Bueno, ¿cómo les parece la presencia de la mujer? Que tiene una charla que se llama La vida renace. Y es que a ella le tocó retoñar. Renacer como esas flores que están atrás. Esas flores que se marchitan y que vuelven a florecer. Bueno, así está Natalia Ponce de León. Mujer renovada. Hace unos años le arrojaron ácido en su cara. Le derritieron su piel. Desfiguraron su cara, su rostro, parte de su torso, piernas y brazos. Y tiene una historia hermosísima que contar. Con la que recorre el mundo. Porque es una conferencista reconocida a nivel internacional. Recibió el premio de la primera dama de los Estados Unidos el año pasado. Una mujer, como ella lo dice, que dejó de ser víctima para ser victoriosa. Carolina, mi esposa, le va a hablar sobre una charla lindísima que se trata de la responsabilidad que tú tienes al crear tu propia realidad. Tú creas tu propia realidad. Y cuando te das cuenta que has creado, no te vuelves culpable, sino responsable. Pero tienes la opción de crear tu realidad. Maravillosa. O creas una realidad que te envuelve en un círculo vicioso de sufrimiento. Es tu creación. Y este amigo que nos acompaña con este café, los voy a acompañar con una charla que se llama Volver a Empezar. Y hoy vamos a hablar un poco de Volver a Empezar, ¿saben? No sin antes decirles que este café es muy especial. Este café me lo estoy tomando desde hace unos meses. Lo reconocí, yo lo había conocido. Tuve contacto con Olga Cufiño, que es mi proveedora. Aquí en este sobrecito está este café. Es espumoso, porque lo revuelvo con máquina. Y este café, Ganoderma, es hecho con un extracto de hongo. Un hongo que proviene de Malasia, que es el Ganoderma. Me he puesto a estudiar y encontré todos los beneficios y las propiedades que trae este café. Y entonces me tomo el café, que además es delicioso, pero siento que me está desoxidando, me está elevando las defensas, está regenerando mis tejidos. Y lo complemento con las pastas que tienen más compacto todo el contenido. Pero ese café es el que me acompaña por las mañanas. Te lo recomiendo. Ganoderma, café. El Ganoderma. Además es exquisito y me tiene, vea, volando. Listo. ¿Ya llegaron varios? Sí, listo. Los saludo a todos. A Michelle, a Julieta, a Gloria. ¿Cuánto vienes llegando? ¿Desde dónde? Por favor, escríbame, ¿desde dónde? ¿Dónde están? Ojeda, María, Sandra, Milena, Gloria, Dulce, Parra, hola, buen día, desde Lima, Perú. Hola, Dulce, estás desde Lima. Maravilloso. ¿Desde dónde estás tú? Regina, Patricia, María Villegas, mamá y bebé. ¿Desde dónde están? Cuénteme, ¿desde dónde están? Cali, Bogotá. Ah, qué bonito. Bueno, un abrazo para las personas en Cali, todo en Colombia. Tenemos que volver a empezar. Manera de hacer patria. Volver a empezar a pensar que el derecho que tenemos todos de reclamar, de protestar, es universal. Es universal. Es como funciona la democracia. Y hoy tenemos la triste noticia de la muerte de Lucas Villa en la ciudad de Pereira. Y esto no ayuda. No ayuda y no se entristece. Su familia tendrá que volver a empezar. La ciudad tendrá que volver a empezar todos. Tenemos que volver a empezar cuando esto pase. Pero no volver a empezar otras revueltas, otras manifestaciones de esta manera. Saludos a ti. Buenos Aires, desde Puerto Rico, Caquetá, Bucaramanga, desde Medellín, desde Estados Unidos, Nana, Pitalito Vila, Portal de las Américas, Pasto, Medellín, Tolima, Medellín, Ecuador, Pereira, Houston, qué bueno, Miami, hola, Ecuador también, Nueva York, Nuevo México, bueno, a todos. Argentina, gracias. Valencia, España, qué bonito. Listo, voy a leerles mientras avanzamos unas ideas sueltas acerca de la felicidad para revisar, recordar y compartir del libro Las Puertas Están Abiertas. Ok, volver a empezar a propósito de nuestro taller es una necesidad, un derecho, un deber que tenemos todos, así como cada día vuelve a empezar. Llega la noche, llega la oscuridad, para muchos la tiniebla, para muchos la soledad, para muchos el silencio, para todos. Barcelona, España, bienvenidas. ¿Y qué hay en esa soledad? ¿Y qué hay en ese silencio? ¿Por qué no pensar que en esa soledad está la maestría del silencio y en ese silencio están las respuestas que le estás preguntando al universo y a la vida? ¿Qué tal si ya dejas de quejarte y comienzas de nuevo? Vuelves a empezar a vivir como eras cuando eras niño o niña. Tú en tu infancia no vivías con miedos, vivías con ilusiones. Tú en tu infancia no vivías con tristeza, vivías con alegría. Y tampoco vivías con amargura, sino con una sonrisa. Volver a empezar significa eso que hace este universo y ese cielo hermoso de atrás que se manifiesta con la luz del sol. Bueno, enciende tu luz, vuelve a empezar un nuevo día. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones. No, ya no tengo fuerzas, nuevas fuerzas. Volver a empezar significa renovación, significa la restauración. Lo que haces con tu casa cuando quieres mover las energías, que mueves los muebles, que abres las cortinas, las persianas, las puertas para que entre luz y entre viento y que renuevas tu casa. Cuando renuevas tu vajilla porque ya se te partieron tres pocillos. Volver a empezar una renovación de fe, por ejemplo. Volver a empezar tu relación. Salud. Hoy es el mejor día. El día que tú estabas esperando es hoy. Para volver a empezar una relación y enamorarse de nuevo de ti. ¿Qué tal si empiezas por ti? Una nueva relación contigo. Vuelve a empezar a quererte, a amarte. A cocinarte cosas exquisitas, a vestirte para ti, a arreglarte para ti, a salir a respirar aire para ti, a ser mejor para ti. Comienza una nueva relación contigo. Vuelve a empezar unas rutinas. Despertarte, conectarte con la naturaleza, con Dios, que es tu propia esencia. Tu naturaleza es Dios dentro de ti. Es una esencia de amor pura, ¿no? Para ti y por ti. Entonces comienza de nuevo una relación con Dios que está dentro de ti y ya lo reconoces dentro de ti. Tú eres amor. Dios es amor. Tú eres amor. No necesitas los dogmas, ni las doctrinas, ni los mandamientos, ni las condiciones. Porque el amor es libre. El amor de Dios es libre. Si asistes a una iglesia, si perteneces a una comunidad religiosa, me parece fantástico. Mientras te permitan hacer uso de tu libertad para amar, para referirte a Dios como esa grandeza, esa divinidad que hay en ti. Entonces si tú comienzas una nueva relación, si vuelves a empezar tu relación con Dios y te podemos orientar, te podemos guiar a través de la meditación, es lo que ofrecemos en nuestros programas. Entrena tu alma. Entrena tu alma 4 ya está abierto. Ya pueden encontrar, me habían preguntado antes, y qué pena, en el enlace que hay en mi perfil, se desprende un link tree. Ahí hay como cuatro enlaces. Uno es para el taller volver a empezar. Este taller que tendremos el 5 de junio. Ese es puntual, es un solo día, ese es el 5 de junio. Para ti que estás en Buenos Aires, Isa, Dios te bendiga a ti también. Te esperamos en el taller entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, hora Colombia. Cinco conferencias, puntual. Pero en ese link tree también encuentras Entrena tu alma. Entrena tu alma es nuestro programa de 90 días. El que ya han hecho tres grupos, ya se graduaron, ya tuvimos la clausura con Entrena tu alma 1, Entrena tu alma 2, con Entrena tu alma 3 vamos por la mitad y ya va a empezar Entrena tu alma 4. Allí te enseñamos acerca de esta nueva relación contigo. Meditación, reflexión, oración y contemplación. ¿Cuántas veces tenemos que volver a empezar? ¿Cuántas veces nos caigamos? ¿Qué hace el niño cuando se cae? Se levanta, se limpia las rodillas, se sacude, se ríe y sigue jugando, ¿verdad? Nos tomamos este café por las mañanas, los martes y los jueves. Y mientras conversamos de volver a empezar, voy a ir leyéndoles a partes de un capítulo que hay en este libro, Las puertas están abiertas, acerca de la felicidad. Unos conceptos para revisar, recordar y compartir. Por ejemplo, la vida no es larga ni corta. La vida es ese espacio que tienes en medio de tu conciencia para hacer algo que te permita trascender. Solo ten en cuenta que tu vida también tiene un tiempo preciso de eficacia, con capacidades físicas e intelectuales que luego se irán marchando lentamente a buscar espacios para descansar y nutrirse en medio de la calma. No esperes a tener los 80 años o 70 y tantos para pensar que ahora es el momento para la espiritualidad porque no vas a gastar tu tiempo en espiritualidad cuando lo puedes invertir en tener éxito y triunfar y hacer dinero. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba así. Yo llegué a pensar que la espiritualidad era para los abuelos que ya no tienen nada que hacer. Error. De mis abuelos aprendí mucho. Mucho. De mi abuela Laura, quien partió hace unos 5 años al cielo. Tenía 92 años. Aprendí tanto su sabiduría de madre, de abuela, a propósito de un artículo que les envié ayer a los lectores de la revista Activa. Estaba en la alegría, en el intelecto, pero sobre todo en la espiritualidad. Ahora comprendo tantas cartas que recibo, que recibí de ella. Y encontré un manuscrito en cartulina que me envió en un cumpleaños y cuando descubro la sabiduría que había en ese manuscrito, le hice un discernimiento, lo leí. Ya ahora con esta versión renovada de Juan, en mi primera madurez, que vengo a reconocer en la segunda juventud. Y me entré en las profundidades de esa escritura. Le hice un discernimiento, la logré comprender, le pedí a Dios sabiduría en una meditación y entendí claramente el mensaje que estaba escrito. Y lo llevé a una de nuestras meditaciones. Nuestra meditación todo está bien tiene en la primera parte consigo profundas palabras que encontré allí en esa sabiduría. Y habla de volver a empezar cada día y volver a empezar cada noche. Cada noche despides el día para que comience la noche. Cada mañana despides la noche para que comience el día. Y vuelves a empezar con tus ilusiones, con tus sueños, con Dios dentro de ti, con una certeza, con una fe, con una alegría, con unas ilusiones, con las fuerzas renovadas para ir a por tus sueños. no esperemos a tener la piel arrugada ni las manos temblorosas para hacer uso de esa energía divina que nos mueve por dentro que es la espiritualidad. Y no te espantes porque la espiritualidad no es la religión. La espiritualidad es eso que te mueve por dentro. te lo voy a decir tácitamente y espero no salgas corriendo. La espiritualidad es el Espíritu Santo que une al Padre con el Hijo. Dime si te gustó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo eres tú, nosotros, este mundo y el Espíritu Santo es la energía divina que nos conecta. ¿Más? ¿Sueltos? Bueno, elige un buen momento de tu vida para entregar la razón y el control de todo. Cuando no sientas la necesidad de ganar cada discusión y comenzar a sentirte más ligero, puedes aprender a estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Si puedes elegir entre tener la razón o ser gentil, elige la gentileza. ¿Qué tal, no? Esto porque creo que es una forma de volver a empezar. Pensar así, sentir así, volver a lo simple, volver a lo básico, a lo elemental. Aquí hay cosas simples. De hecho, el capítulo se llama Ideas sueltas y simples acerca de la felicidad para recordar, revisar y compartir. Es tan fácil, ¿verdad? Y te lo estoy diciendo porque en ese taller de conferencias que tendremos el 5 de junio, volver a empezar, te lo va a reiterar nuestro invitado Felipe Arias, quien justo está, está nuevo, está recién salido del empaque porque en su testimonio nos contará cómo en ese momento de infarto que casi se muere, Felipe, en los estudios de Carlerce, en Colombia. Un infarto fulminante. Y tuvo una experiencia celestial, especial, espiritual, su espíritu se llenó de amor y sintió a Dios dentro de sí como ya estaba y porque ya estaba y porque Felipe es de esos que como yo y que como tú y que como muchos no tenemos a un Dios bombero que llamamos solamente para que apague los incendios. A ese Dios que llamé hace 11 años para que apagara mi incendio con un derrame cerebral, no, ya estaba adentro. Y entonces ahí en esa renovación existe la explosión de las ideas de volver a lo simple, volver a lo elemental, a lo básico, volver a empezar la relación con Dios de otra manera, con un canto, con una oración, con una meditación, pero definitivamente no comenzar el día sin tu conexión interior. Otra suelta y ya acabamos. No tiene que ser justa la vida. La vida simplemente es y así es buena. Eres tú quien la hace justa. Recuerda que la existencia del libre albedrío nos convierte en cazadores o recolectores, en líderes positivos o negativos, en servidores o holgazanes, es la lección de cada uno. Tú por tu parte haz siempre lo mejor que puedas aunque nunca será suficiente, ¿no? Es parte de la vida, siempre te van a exigir más. Pero haz siempre lo mejor que puedas de todos modos. Las puertas están abiertas. solo tienes que acercarte a ellas y adentrarte a un mundo de felicidad donde encuentres tu pureza, tu verdad, tu alegría, tu renacer, tu despertar, tu infinita luz divina que hay en tu mirada, en esa sonrisa con la que promueves es el reencuentro, el renacer, el despertar, la reconciliación, todo está en ti. ahora bien, necesitas tomar acción. ¿Por qué toda esta teoría no sirve de nada si no se da el paso? y como nosotros decimos en nuestro programa Entrena tu alma con mi esposa Carolina, también estudiado y también adoptado de uno, de un gran maestro que tiene Carolina que es el maestro Enric Corvera del Corvera Institut de España donde se está haciendo máster en bio-neuroemoción y bio-descodificación emocional. Hay que aprender a desaprender. Tenemos que desaprender tantas cosas. Eso que estamos viendo en las calles así no es. ¿Cuándo aprendimos a reclamar tirando piedra, amenazando personas, agrediéndolos unos a otros? Que yo recuerde aprendimos a jugar con los amigos de la cuadra, del barrio, del colegio. Aprendimos a reír, a compartir, a abrazar, a levantarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos. Aprendimos a que un juego cuando se va perdiendo se termina y cuando se termina esa partida tú puedes decir a veces se pierde, a veces se gana, a veces se empata, pero siempre se aprende. ¿Cuándo aprendimos a la violencia, a agredirnos, a maltratarnos, a ofendernos con palabras? no nada más hiriente que una palabra escupida a la cara, no. Eso es como una piedra con filo que va directo a tu ceja y te hiere por dentro y por fuera. Hay que desaprender de ese trato. ¿Cuándo aprendimos a obedecer? Dice Duque Sebas. ¿De verdad? ¿Cuándo aprendimos a seguir instrucciones que nos incitan, nos promueven al maltrato y a la violencia y a la destrucción? ¿Por qué no desaprendemos de esa manera? ¿Por qué si tú, amigo, inconforme como yo, yo también estoy inconforme con el manejo y la administración de este país, pero de años atrás, lo que pasa es que estoy aprendiendo a construir país de otra manera. Ah, sí, ese es mi aporte. Esto aquí, 30 minutos con ustedes, es mi aporte. No quiere decir que yo lo haga mejor que otros, ese es mi aporte, punto. Quizás, quizás otros lo hacen mejor que yo, quizás otros tienen otras palabras, otro método, otras enseñanzas, otras maestrías, otros estudios. Este es mi aporte, punto. Yo no necesito la calificación ni la aprobación de nadie. Yo me permito servir durante 30 minutos con estas palabras. Espero te sirvan, no sé si te gusten, pero espero te sirvan. Pero lo que sí definitivamente desaprendí es a la ofensa, al maltrato, a la indiferencia, a pasar una noche en discusión con mi esposa porque tenemos un altercado, porque no estamos de acuerdo. No, eso, tanto ella como yo sabemos que nos acercamos y nos abrazamos, nos perdonamos, dialogamos y vamos para adelante. Hay que construir. no dejar pendientes ni con mi madre, ni con mis hermanos, ni con mis hijos, procuro, pongo, de mi parte pongo el pecho, de aquí estoy, la cagué, discúlpeme, ¿qué necesitas? Vamos a reparar. Volver a empezar. Te repito para terminar, es hora de volver a empezar una relación y enamorarte de ti. La última y voy con saludos y preguntas. Oye, procura hacer cada día más lo que te gusta y menos lo que te toca. Come helados, toma chocolates de los mostradores de los supermercados, cómpralos, bebe una copa de vino antes de acostarte, asiste a fiestas, duerme hasta tarde un domingo, procura una siesta, así sea de 20 minutos, solo guarda el equilibrio, no te excedas. Hakuna Matata. Vuelve a empezar. Bueno, cosas por compartir. ¿Me preguntan por el libro? Sí. Todo lo encuentran en mi perfil, porque en mi perfil nuestros asesores, nuestro equipo de marketing diseñó una vaina que se llama Linktree y entonces allí encuentran la información para volver a empezar, la información para entrenar tu alma. Los que quieren comprar, amándome, sanándome del mes pasado, que ya se hizo, pero lo pueden comprar y contáctenos, en contáctenos, dice conóceme, ahí está Juan Manuel Correal, allí, de hecho, les voy a poner aquí un teléfono mientras conversamos un poquito y les respondo preguntas y conversamos 57, porque es Colombia 3, 14, 2, 6, 4, 6, 1, 6, 8, ok, esto es, esto es Papuchis Corp, allí, respondemos, hay un equipo dispuesto a responder preguntas, que, ¿dónde se consigue el libro? A un clic, físico, físico, yo te lo firmo, tú escribes a ese teléfono, ¿no? Yo quiero el libro, las puertas están abiertas y ahí te van a preguntar a nombre de quién es el libro, primero, ¿quién lo recibe? La dirección, el teléfono de quien lo recibe en Colombia, no podemos enviarlo fuera porque te sale más caro el envío que el libro, para afuera de Colombia lo consigues por Amazon o por la página del libro, vengo en random house, pero para Colombia siempre dicen lo quiero a cualquier rincón de Colombia, ok, el teléfono, la dirección, de quién lo recibe y otra cosa, ¿a quién va dedicado? Porque puede ser que tú se lo estés regalando a tu mamá, que de propósito es un buen regalo, ¿listo? Listo, para el tema del libro y lo demás, allí mismo, miren que quiero información para el taller, listo, que me gustó el café ese que toma papuchis el ganoderma, perfecto, ahí está la información, yo no, yo con estas cosas lo único que hago es compartir lo que me sirve y lo que me funcione cuando me preguntan, les digo, me gusta el aprender a estar de acuerdo y también en desacuerdo, sí, es que no estar de acuerdo no nos hace enemigos, hermano, es lo bonito de la vida, pero tú puedes conversar, óyeme, no estoy de acuerdo, pero a ver, explícame, de pronto es que no he entendido, mira Alejandra, para ese tema del duelo, bueno, ahí también en el Linktree, te digo, volver a empezar, Entrenar tu alma, que es un, te recomendaría el programa Entrenar tu alma, que son 90 días estudiando, leyendo, trabajando, asistiendo a una masterclass, que será todos los martes a las 7, durante tres meses, pero, como otros casos, prefiero los acompañamientos personalizados, allí también, entonces conversamos, hacemos unas sesiones personalizadas, pero el duelo, el duelo, es como que la última cadena del dolor, ahí está primero la preocupación, porque algo va a pasar, porque algo está sucediendo, porque una enfermedad, entonces te preocupas y no te ocupas, y luego cuando ocurre que la persona fallece, muere, trasciende para mi caso, a mí me gusta más ver la muerte como una transición, cuando la persona trasciende, ya eso se ha convertido en otra cosa, que ya no es la preocupación, es que se me apagó la música, no sé por qué, no es la preocupación, sino ya viene la tristeza, la tristeza, y tú tienes derecho a estar triste, que lo claro, no, no solo tienes derecho, tienes la necesidad de manifestar tu tristeza, de que broten lágrimas de tus ojos, porque esa es la manifestación de tu alma, tristeza, pero la tristeza se te puede estar acomodando mucho tiempo y se te convierte en dolor, también tienes derecho al dolor, lo que te sugiero es del dolor aprender, qué te dice el dolor, cómo es, cómo es, es que se convierte en tu maestro el dolor, y allí tienes que hacer, aprender a aceptar, a soltar, a perdonar, a reparar, pero si tú te acostumbras al dolor, vas a llegar a un duelo permanente, y la vida en duelo no es vida, duelo, dolo, dolor, no, la vida es alegría, es símbolo, ¿qué es la vida? Mira una cascada de agua, eso es vida, pero es agua cristalina, agua pura, agua que corre, agua que recorre, agua que fluye, agua, la vida es, la vida es alegría, la vida no es duelo, no es dolor, ayer tuve una sesión personalizada con una persona que le ha costado aceptar la partida de su hermana, persona que queríamos mucho de nuestro programa Entra en tu alma, un cáncer devastador, marchitó todas sus células, y como este cuerpo es materia, pues se marchita, ¿no? Pero yo le explicaba que tuvo tiempo suficiente para purificar su alma y su espíritu, entonces, cuando su alma está preparada, el cuerpo se desprende rápidamente, si su alma no está preparada, el cuerpo se demora en marchitar y eso genera sufrimiento, dolor, entonces, en la cadena, te lo explico, está la preocupación, está la tristeza, está el sufrimiento, está el dolor y está el duelo, entonces, hay que aprender a desaprender a que todo esto tenemos derecho, tenemos la necesidad de gestionarlo, pero de ir a través del amor llegar al desapego, soltar, con amor sueltas, ¿no? La madre que tiene la virtud de arreglar los jardines es con amor con que corta la flor marchita, porque con certeza sabe que volverá a nacer, bueno, con ese amor cortas esos lazos de apego que te atan a un vacío o que te llevan a un vacío a donde no hay vida, porque si la persona ya partió, eso es entre esa persona y Dios, es su esencia, es su espíritu, es su su tiempo, es su ciclo que se termina, tú no interfieres allí, tú lo aceptas, porque la única responsabilidad que tienes es contigo, de darte vida, de vivir, de amarte, de renacer, si esa alma tuviera comunicación, si las almas hablaran, te dirían, oye, no, no quiero que sufras, no quiero que llores, quiero que vivas, quiero que cumplas tus sueños, y aquí nos veremos, ¿listo? bueno, otra pregunta más, y nos vamos, Hakuna Matata, todos esos procesos los acompañamos, no mi corazón, Lady, no permitas, bueno, no sé, yo no doy consejos, pero antes de ir a un tratamiento psiquiátrico, haz que trate de encontrarse, de hablar consigo mismo, y de procesar, de transitar, de trans, a lo que yo me refiero con todo esto, o lo que he estudiado, o como se llama, esta propuesta de transformación, es conciencia transpersonal, es que, nosotros te acompañamos, a despertar tu conciencia, para que comiences una transformación personal, la conciencia transpersonal, y, justo volver a empezar, sería un taller que le serviría mucho a esa persona, porque, son cinco exponentes que te van a, a dar ideas de, de volver a empezar, si a tu hermana se le murió el papá, y, ella está muy reservada, no dice nada, está llevando su dolor por dentro, y no lo está manifestando, y tiene la obligación, la necesidad, el deber, de sacar ese llanto, a través de sus lágrimas, de expresar, e, y de imaginarse que su padre, es su ángel de la guarda que lo acompaña, que no está, de manera física, pero sí está presente, en esa conexión espiritual, se lo podríamos explicar, pero le podríamos ayudar de esta manera, a que tenga una nueva idea, de, de volver a empezar su vida, ¿no? Porque si cree, si las personas creen que porque una persona se muere, nuestra vida se acaba, la vida de la otra persona, se terminó de una, de una forma física, pero comienzo de una forma espiritual, aquí estamos para servirte, bueno familia, que tengan un maravilloso día, feliz tarde, feliz noche, feliz vida, recuerden, todo está en el link tree, en mi bio, y en la bio de carito, caro Ortega Ramírez, mi esposa, todas las consultas de bio neuro de emoción, bio descodificación, de dónde provienen las enfermedades, tus dolores, se la responde caro en sesiones personalizadas, bueno, pero también en nuestro programa Entra en la tu alma, desarrollamos todos los 13 capítulos, son 13 semanas, desde la bio neuro de emoción, y desde la conciencia transpersonal, muchos pueden dar fe, de lo que es este programa, porque pues, ya van dos grupos terminados, cada uno de 25 personas a prox, entonces pues, y estamos cursando el tercero, y los invitamos a ser parte del cuarto, que empieza el 24 de mayo, pero, pero, estos cursos, a diferencia de los talleres, el programa Entra en la tu alma, no, no, no lo hacemos con grupos grandes, son grupos, pequeños, porque es un programa semi personalizado, tenemos un grupo de chat, conversamos directamente, entonces esos no son programas, de muchas personas, programas reducidos, los talleres, sí, bienvenidos, cientos de personas, bueno, una última, una última lectura, o qué, dónde estábamos, ideas sueltas, de las puertas están abiertas, y con esta nos vamos, no eres nunca, demasiado viejo, ni demasiado joven, tan solo atiende los tiempos, en su debido momento, no precipites los procesos, con ansiedad, ni negocios, ni negocies tu esencia, sacrificando la inocencia, de tu niño interior, que viene a viajar contigo, a los 50, por ejemplo, me entusiasma, llamarle la segunda juventud, entonces canta, ríe, llora, disfruta, regálale a tu ser, la experiencia diaria, de encontrarse, con ese niño, que llevas adentro, con una matata, chao, chao, ahí nos vemos, ahí nos vemos, queda la publicación aquí, los leeré, bye, bye, bye,